Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, si tienes hígado graso, tienes bastante grasa abdominal en la barriga acumulada, quédate hasta el final porque en este vídeo te voy a revelar qué soluciones podemos darle al hígado graso a tener esa inflamación abdominal y qué tres errores son los más comunes que todo el mundo tiene una y otra vez y por el cual no se quitan esa grasa acumulada en el abdomen y no solo eso, sino que también la grasa acumulada en el hígado, ¿vale? Así que bueno, vamos a ello. Las principales causas por las cuales una persona tiene hígado graso van muy influenciadas en cuanto a la alimentación, en lo que comemos o dejamos de comer, ¿vale? Y una de las principales causas es el consumo de alcohol, porque transforma el alcohol en grasa dentro del hígado, ¿vale? Por lo tanto, verás y es muy común que las personas que ven muchas cervezas, muchas bebidas alcohólicas, muchos vinos, pues tienen más barriga. ¿Eso quiere decir que todas las personas tengan hígado graso? No, pero es una situación bastante común que se repite muchísimo en esas personas. ¿Qué más? Pues el consumo excesivo de fructosa y de azúcar libre, ¿vale? ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues básicamente en refrescos, en bebidas azucaradas, en productos procesados, todo aquello que te venden en los supermercados que está cargado de azúcar, sobre todo las bebidas estas energéticas, o la Coca-Cola, el mestiz, zumos de naranja, esto contienen bastante azúcar, lo que hace que al final, pues cuando tú te lo bebes, cuando tú lo repites a largo plazo, eso se transforme en grasa dentro del hígado, ¿vale? Y también un excesivo, un exceso de carbohidratos, sobre todo refinados, ¿vale? Como el pan, la pasta, ya que el cuerpo ese exceso lo convierte en grasa. Si te tomas un poquito cada día no pasa nada, pero al final esas personas que están todo el día en todas las comidas metiendo este tipo de carbohidratos como pan, macarrones, pasta, después arroz, después patata, y no lo complementan con una buena alimentación de esas nutrientes, incluyendo proteínas, ya sea de la carne, del huevo, del pescado o grasa saludable, pues obviamente esto va a hacer que tú tengas más predisposición a adquirir ese hígado graso y que por lo tanto tengas más grasa acumulada en el abdomen, ¿vale? Ahora bien, ¿qué soluciones prácticas podemos darle a una persona que tiene ya bastante barriga, tiene grasa acumulada en el abdomen y posiblemente tenga ese hígado graso? Pues bien, para revertir el hígado graso siempre se recomienda eliminar el alcohol, eliminar el azúcar, la fructosa libre y los carbohidratos refinados de la dieta. Es decir, lo que te he dicho anteriormente, que son los tres errores más comunes, pues vamos a eliminarlo completamente. Si quieres ponerle una solución drástica cuanto antes, ¿esto quiere decir que nunca más pueda volver a comer este tipo de alimentos? No, ni mucho menos, pero sí, si ahora mismo quieres revertir tu situación, pues contra antes te lo quites o lo disminuye muchísimo mejor, ¿vale? Y por supuesto, llevar a cabo un tipo de alimentación más baja en carbohidratos de alto índice glucémico, ¿vale? Incluyendo frutas, tubérculos, grasas saludables, proteínas y vegetales sobre todo, ¿vale? Si tú combinas, haces una buena combinación de estos grupos de alimentos, obviamente, el hígado graso va a ser revertido tarde o temprano. No es una enfermedad que tenga que estar contigo para siempre. Es una enfermedad que puedes revertir si vas cambiando esos patrones de alimentación que tienes adquirido durante muchos años a patrones de alimentación muchísimo más saludables, ¿vale? Y obviamente, ¿qué otros hábitos te puedo recomendar para empezar a incluir, aparte de la alimentación? Pues el tema de la actividad física, del ejercicio. Caminar entre 8.000, 10.000, 12.000 pasos al día es fundamental para mantener tu metabolismo activo y sobre todo hacer entrenamiento de fuerza. Entrenamiento de fuerza no quiere decir que te apuntes al gimnasio y empieces a levantar pesas como un loco de muchísimo peso, sino que empieces a trabajar con tu propio peso corporal o con una resistencia externa la cual te permita hacer, por ejemplo, unas 10, 12 repeticiones, descanses un poquito, vuelvas a repetir y así sucesivamente. Al menos, esto es lo que yo aplico con los hombres con los que trabajo dentro de mi programa y el cual todo el mundo tiene estructurado un entrenamiento de fuerza, aparte de las pautas, que como hemos visto antes en cuanto a alimentación, pues le va a llevar a reducir drásticamente la grasa abdominal, ¿vale? También, aparte de la actividad física, del ejercicio, el hecho del descanso. Cada vez descansamos peor porque estamos hasta las tantas con las pantallas, tenemos mucho estrés y esto nos agota mentalmente y hace que cuando llegue la hora de dormir, pues no nos durmamos. Pues igual, si puedes tratar de dormir entre 7 y 8 horas de calidad, muchísimo mejor, ¿vale? Y por supuesto, gestionar y reducir el estrés, ya que es algo que la sociedad moderna pues tiene cada vez más hoy día y si tratamos de reducirlo, también puede hacer que, junto a los otros hábitos que te he comentado anteriormente, pues reduzcamos ese hígado-brazo, ¿vale? Ahora bien, para mejorar la salud del hígado, ¿qué patrones de comida y ayuno te podría dar? Pues bien, yo te recomendaría comer solo 2 o 3 veces al día, ¿vale? Permitiendo intervalos entre comidas para quemar esa grasa visceral. Si vienes haciendo 6-5 comidas al día, igual te parece un poco complicado hacer 2 comidas. Pues vale, vamos a hacer 3 comidas, ¿vale? Desayuno, almuerzo, cena. Y date esos snacks entre horas, esas media mañana, esas meriendas que al final lo único que suelen hacer estas comidas es hincharte azúcares, porque si tú lo piensas, piensa en una merienda. A mí se me viene a la cabeza, pues, galletas, donuts, croissant, napolitanas... Cuando tú piensas en una merienda, piensas en algo dulce, no en algo que te vaya a aportar una gran densidad nutricional, como en las otras comidas. Pues simplemente con quitarte alguna de esas comidas ya tienes mucho ganado, ¿vale? Y también incluir o empezar a incluir periodos de ayuno de al menos 12 horas y ocasionalmente de entre 14 y 18 horas para bajar esos niveles de glucosa y de insulina y empezar a utilizar esa reserva de grasa que tienes tu cuerpo, ¿vale? Si no has hecho nunca ayuno intermitente, con que empieces a hacer 12 horas de ayuno es más que suficiente, que es básicamente si tú haces la cena, la última comida del día a las 9 de la noche, pues que el desayuno lo hagas a las 9 de la mañana, ¿vale? Y ahí tienes ya esas 12 horas de ayuno. No es nada descabellado y es algo que todo el mundo puede hacer y por el cual puedes empezar, ¿vale? Obviamente después, si entramos más en detalle, hay ciertas comidas que te van a ayudar más a controlar ese ayuno, ya que te van a regular el apetito, te vas a saciar más, vas a controlar la hormona de la saciedad, como es la leptina, pero eso ya lo dejamos para otro vídeo, eso se lo enseño también a todos los hombres del programa para saber cómo romper el ayuno de una manera efectiva y que no pasen hambre a lo largo del día, pero ya te digo yo que se aplica a estas pautas que te he comentado, sobre todo ir eliminando los errores más comunes que comete todo el mundo, que son el alcohol, los refrescos azucarados, los procesados que vienen cargados de azúcar y los carbohidratos de más alto índice glucémico, los carbohidratos refinados como el arroz, el arroz blanco, la pasta, el pan, todo eso, si te lo quitas, no es que te lo quites radicalmente, pero sí que si lo reduces, ya vas a tener muchísimo ganado. Así que bueno, espero que te haya ayudado este vídeo, no olvides suscribirte aquí al canal, deja tu manita arriba si te ha gustado y si tienes cualquier duda, cualquier sugerencia, ponme un comentario que estaré encantado de leerte. Te mando un fortísimo abrazo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!